El otro pie 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 se están peleando, cuidado, a ver el pepino que venga, tenga cuidado aquí, bueno señor Toreo, a ver, a ver, a ver, cuidado, cuidado, tomen distancia, ahora sí, a ver, a ver, está listo, despacio, despacio, cuidado, agárrenlo, cuidado, ole, una más, como decimos, a ver, a ver, acompañamos, cuidado, se le está saliendo la pezuña, cuidado, ole, ese toro me parece que no sirve, que venga otro toro, vamos, vamos, esa toma, agarren, agarren al torero, a ver, este era Bravo, chico, ahora va el otro, vamos, esa, se vienen las dos, cuidado, se vienen las dos, cuidado, ole, ole, cuidado, cuidado, se vienen, tomá, le agarró el Ziki, salga al Ziki, cubríselo, bueno, se ha caído, che, le ha tocado la cola el torero, bueno, vamos, vamos, entonces, guaca, guaca, guapa, 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 guapa Chéveré, chéveré, chéveré Guayito, guayito Guayca, guayca Y esos toros bravivos Guayca, guayca Guayca, guayca Guayca, guayca Chéveré, chéveré, chéveré Guayca, guayca Guayca, guayca Guayca, guayca Guayca, guayca Guayca, guayca Vamos con Guayca, guayca Y a ver esos toros Baila, guaca, guaca No está agarrando su cuerno Baila, guaca, guaca Y ya nos vamos, nos vamos El aplauso, el aplauso El aplauso para los toros Para las guaca, guaca Y a ver Vilma de Pérez Ahí está Vilma de Pérez saludando Yo me enamoré de la reina de Guaca, guaca Sí señor Vilma de Pérez Su representante Ahí está Vamos, vamos, vamos Guaca, guaca Y nos vamos, nos vamos Muchas gracias Guaca, guaca Central San José Gracias, gracias A ver La fotito final Y que levante la mano Vilma de Pérez Ahí está El jurado A ver, atento Ella es Vilma de Pérez Estamos, ¿no? Rafael Moyano quiere que suba ¿Sí? Que suba A ver Vilma de Pérez Si es tan amable A pedido del jurado Dice que suba La señora Vilma de Pérez A ver un guaca, guaca Un toro que la acompañe Por favor Ahí a usted, usted, usted Ahí está, ahí está El de la capa Que la acompañe Por favor Si es tan amable Ahí está Bueno, ahí está Yo me enamoré de ella Es simpática Baila, menea la cintura Impresionante Me encanta Me encanta el ballet Guaca, guaca Me he hecho fanático De ballet Guaca, guaca Felicitaciones, chicos Por la alegría Que traen al carnaval Me encanta, chicos A los toros A la chica A los chicos A la señora A los señores A todos en general Excelente, chicos La verdad Que le dan un tono Diferente a los carnavales De la provincia de Mendoza El señor Rafael Moyano La está recibiendo la reina Muy bien Muy amable Muy caballero el señor Está saludando Ahora la representante De la Bartolina Siza Se ha ganado la simpatía De todos los presentes La gente guaca, guaca, guaca Ahí está ¿Qué tal? Rafael Moyano Saludando A Vilma de Pérez Adelante, por favor Ahí está El saludo para todos Che, sáquenme una foto Con mi futura novia Se va a enojar mi novia Se va a enojar mi novia Pero yo la quiero mucho Me ganó Me ganó la simpatía Que tiene el bailar Me ganó La verdad Me ganó de verdad La vi el fin de semana pasado Y la verdad que Felicitaciones, chicos Los vamos despidiendo Sí Gracias, chicos Por la simpatía Por la alegría Que han traído este carnaval Quinto carnaval boliviano Por la integración Muchas gracias Gente de guaca, guaca Central San José Mendoza Viste Se puso celosa mi novia Y vino y me dio un beso Para decir No me la vas a quitar Pero me ganó Me ganó el corazón